Hola de nuevo, saludos desde Múnich, yo soy el More y voy camino a cubrir la edición número 55 del Festival de Cine de Tesalónica. Eso no impide que asista a nuestra cita de cada ocho días para hablar de la película de la semana. Frente a los estrenos de este jueves, la verdad es que lo más interesante es la programación de DocsDF y revisar ahí una trilogía imperdible, me refiero a las cintas Coyaniscazzi, Poguacazzi y Nacuocazzi del brillantísimo cineasta norteamericano de origen italiano, Godfrey Reggio. Reggio, un antiguo monje de clausura que pasó 14 años en silencio, sale del convento para producir estas tres películas basadas en la filosofía de la vida de los Hopi, de un grupo étnico originario de la zona de Nuevo México en los Estados Unidos. Crítica social, revisión del mundo, una propuesta muy interesante con música de Philip Glass que no puede uno dejar de ver, lunes, martes y miércoles en Cineteca Nacional y que son de una manera especial, siendo una trilogía, nuestra película de esta semana. Acompáñenme en esta cobertura que haré los próximos días desde la antigua capital de Macedonia y en este lugar donde nos podemos seguir reuniendo para hablar de lo que más nos gusta que es el cine. Los invito a que se suscriban al canal, a que le den like y a que nos veamos por aquí. Hasta luego.